¿Qué es la absorción de vitamina? Nosotros dejamos de tomar ese hidroferol, pero con una dieta rica en hierro y esa microbiota está dañada, tú por mucho hierro que tomes no lo vas a absorber. Entonces lo vas a eliminar. Te puede decir el hierro como pueden ser a lo mejor otros minerales, como puede ser a lo mejor el magnesio, puede ser el calcio. Son datos a tener en cuenta que hay que cuidar nuestros bichos igual que ellos nos cuidan a nosotros.